Hola mis queridos amigos de Piso Natural Y bueno pues aquí estamos de nuevo con un video tutorial acerca de pulseras Y bueno pues en esta ocasión les voy a enseñar a hacer el nudo helicoidal Ese que tiene forma de hélice, algunos por ahí dicen que se parece a la forma del ADN Bueno pues este es el nudo que vamos a aprender a hacer Es el mismo nudo que hicimos en el tutorial de nudo plano Solamente que nudo plano, el nudo es para un lado y luego para el otro para que vaya quedando plano En este caso es el nudo helicoidal que solamente vamos a hacer nudo para el mismo lado Si quieres ver el nudo plano te dejo por ahí en tarjetas como se hace Y bueno pues que vamos a necesitar En general no se necesitan los guantes a menos que quieres que te quede muy apretada O tengas unas manos pues digamos callosas porque si no el mismo hilo te puede cortar Es este hilo el que vamos a utilizar, es un hilo de nylon Puedes utilizarlo tan grueso como tú quieras, entre más grueso la pulsera te queda más maciza De este hilo nylon vamos a utilizar aproximadamente un metro o un metro diez dependiendo de que tan larga quieres tu pulsera Hilo cola de rata del color que tú quieras, generalmente se usa el negro para que restate el color que le vas a poner encima Este vamos a utilizar 30 a 40 centímetros como les digo el largo depende de como tú lo quieras La tablita de soporte, tijeras y encendedor Y bueno pues vamos a empezar Muy bien, pues antes de empezar habremos de haber quemado nuestras puntitas del hilo de color Del nylon de color porque es el que más vamos a mover y es el que más se puede deshilachar Si quieres también pues quemamos las puntas de nuestro hilo de apoyo, el hilo de rata El hilo cola de rata de una buena vez Esto para que no se nos vaya deshaciendo en lo que vamos tejiendo a la pulsera Recuerda siempre dejar un arito que es donde vamos a hacer el nudo al terminar la pulsera Bueno pues aquí está Y ahora pues siempre y cuando nuestro hilo de color esté listo y a la mitad podemos empezar a hacer el nudo Como les dije aquí ustedes van a elegir hacia donde quieren que vaya porque hacia esa dirección se va a dirigir toda la pulsera Yo voy a elegir el lado derecho Aquí es donde nos pueden hacer falta los guantes para hacer mucho más apretado el tejido Ya sea que te pongas un solo guante o que te pongas los dos Y no importa del color que sea El chiste es que te está protegiendo la piel porque si vamos a hacer un poquito apretado este nudo Para que la pulsera nos quede muy maciza Y bueno pues aquí es cuestión de no perder el ritmo De hacia donde estás haciendo el nudo De acordarte siempre si lo empiezas a hacer a la derecha Todos siempre deben ir a la derecha Y así sucesivamente Hacia donde se te haga más fácil Tomamos nuestro hilo cola de rata Este es hacia la izquierda El hilo rosa lo pasamos por debajo de la cola de rata Y el otro hilo del lado derecho lo pasamos por debajo del primer hilo rosa Y lo metemos aquí Y se hace un nudo Lo principal es que nuestro hilo quede El hilo negro quede en medio de los dos rosas Y así lo vamos a hacer Durante toda la pulsera Creo que lo más importante es que vean como se hace Más que intentar explicarlo O entenderlo Otra vez Bueno lo más importante es que entiendan la imagen Porque si lo explico a lo mejor no se enredo más Y así lo hacemos Y así lo hacemos Bueno dije que lo iba a hacer a la derecha Pero al parecer lo estoy haciendo todas de la izquierda ¿Ven lo que les digo? A veces nuestra memoria digital nos falla Bueno ya que tengamos una buena parte De nuestra pulsera avanzada Va a ir dando la vuelta Miren como aquí ya se nota que ya dio la primera vuelta Si sientes que se te empieza a torcer Agarra el hilo Por ejemplo si estás así Y estás haciendo el nudo Y ya la pulsera se empezó a torcer Porque se empezó a voltear Agarra el hilo del otro lado Pero recuerda que el nudo debe de seguir siendo De la misma manera En este caso a la izquierda Disculpen lo peluchentos de mis guantes Pero realmente solo los utilizo para hacer pulseras Para no cortarme los dedos Es una contrariedad Cuando está haciendo calor Pero prefiero esto a tener todos los dedos cortados Y bueno pues así vamos a hacerla Lo largo que queramos Las vueltas que queramos También hay opciones de meter Así dentro de estos dos hilos Ir metiendo cuentas Para que vayan quedando en medio del tejido Y se luce bastante bien Continuamos Y bueno pues ya teniendo el largo deseado De tu pulsera Aquí ya podemos hacer un nudo Un doble nudo Y cortar Lo más importante de esta pulsera Es que sepas Cómo se hace el nudo Y hacia dónde Te vas a ir Hacia la derecha O hacia la izquierda Durante toda tu pulsera Así que Y bueno pues aquí está terminada Nuestra pulsera Helicoidal Dependiendo del tipo de hilo Dependiendo de lo apretado Que hagamos el tejido Nos va a quedar Más pieza O más flojita Mire Aquí Se nota pues como si está Durita Hay veces en que puede quedar Más pieza Como les digo Dependiendo de lo apretado Y de lo grueso del hilo Y bueno chicos Esto es todo por ahora Espero que les haya gustado El tutorial Si te gustó Dame un like Suscríbete Y comparte Los espero en el siguiente video Hasta la próxima Bye